Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya tengo lista una base que realicé con el acrílico Bluetooth de colección Dozier. Ahora, para comenzar la decoración en 3D, primero colocaré unos cristalitos en torno a su cielo. Estos serán los centros de la flor que realizaré. Aplico un poco de resina y coloco el cristal. Te recomiendo siempre esperar a que la resina seque por completo, ya que si llegas a tocar con tu pincel la resina, puedes arruinar las cerdas de este. Voy a tomar balines en tono dorado, que voy a colocar alrededor de mi cristal, los cuales voy a adherir con el acrílico cristal, aplicándolo con una consistencia muy húmeda. Voy a aplicar en todo alrededor del cristal Swarovski, y con el mismo manguito el pincel. Voy a presionarlos para que queden incrustados en el acrílico cristal. Voy a aplicar en todo alrededor del cristal. Te recomiendo dar otra pasadita con el acrílico cristal. Por sobre los balines para asegurar que queden muy bien adheridos y no tener desprendimientos. Ahora trabajaré los pétalos con el acrílico Vanag de colección Freche. Estos pétalos van a quedar muy pequeñitos. Y los estoy trabajando de manera muy simple, presionando del centro hacia afuera, jalando ligeramente para que mi pétalo quede un poquito alargado. Voy a aplanar los laterales para darle un poquito de textura. Y así voy a continuar realizando pétalos hasta completar mi flor. ¡Gracias! 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 Voy a realizar otra media florecita en la parte superior de la uña. Para esto voy a, de igual forma, colocar otro cristal que será el centro. De nuevo voy a, de nuevo voy a contornear con balines en tono dorado. Música ¡Gracias! Un Workers Fall Y la florecita la voy a realizar con el acrílico Suki, también de colección Fréchet. Y voy a utilizar la misma técnica para los pétalos de esta flor también. Ahora para realizarle unas hojitas voy a utilizar el acrílico Olive de colección Foreo. Voy a colocar la perlita, la voy a abrir un poquito y la voy a jalar hacia abajo. Procurando que no se abra el pétalo, voy a presionar los lados de la perla. Ahora con la punta del pincel le voy a dar textura presionando un poquito más y al mismo tiempo voy a hacer una pequeñísima incisión. A la mitad de lo que es el pétalo Para causar movimiento. Ahora del otro lado hacia la parte superior voy a hacer lo mismo pero con una perla mucho más pequeñita. La mitad de lo que es el pétalo Una vez que secó voy a aplicar activo solamente en el área de cutícula y para sellar aplicaré ese finí. Procurando primero barnizar los balines cuidando de no tocar el cristal Swarovski ni los pétalos. Y después continuaré con la base laterales y punta y metemos a curar a lámpara. ¡Gracias! Apóyame compartiendo el video y participa para ganar una colección Nile Season. Solo debes compartir este video y comentar las preguntas que realizo en él. Realizaré el sorteo entre todas las que respondan si el video llega a 5000 reproducciones. Por eso es importante compartir el video lo más posible. Envío el premio a cualquier parte del mundo. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal Nile Season para poder ganar. Les deseo mucha suerte para todos y a participar. Para participar y ganarte la colección deberás de responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tono que utilicé en la base de este diseño? Segunda pregunta. ¿Con qué tonos realicé las dos flores del 3D de este diseño? Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao.